Hoy es lunes 7 de noviembre y esta es la información más relevante que ocurrió en Michoacán durante las últimas horas. En Páscuaro identificaron al chofer de vehículo turístico que fue impactado por un tráiler en la Páscuaro Cuitseo, accidente que dejó 4 muertos y 8 heridos. En Morelia un hombre fue adestinado a balazos en la zona norte. Zamora con armas largas mataron a un joven en la rinconada. En Turicato hallaron un cadáver desmembrado en una brecha, se presume se trata de un sujeto señalado de matar a su hijo la semana pasada. Y en Ciudad Hidalgo hallaron a dos hombres ejecutados cerca de San Matías. Arrancamos con la información. Hola que tal amigos, muy buenas noches sean ustedes bienvenidos, este es un noticiero de Red 113 y a la emisión de este lunes 7 de noviembre. Vamos a iniciar con temas lamentables en seguridad. Un accidente fatal ocurrido el pasado sábado por la noche. Una camioneta de turistas guanajuatenses impactó de frente con un tráiler sobre la autopista Páscuaro Cuitseo. Lamentablemente hay cuatro personas sin vida y ocho más lesionadas. La noche del pasado sábado, un tráiler chocó una camioneta de turismo sobre la autopista Páscuaro Cuitseo, percance en el que ocho personas quedaron malheridas y cuatro más fallecieron. Entre los muertos están tres integrantes de una familia guanajuatense y el restante era el conductor del referido vehículo turístico, quien ya fue identificado e informaron contactos allegados a las autoridades policiales. El citado chofer respondía al nombre de Zaid Aramis, de 20 años de edad, vecino de la capital michoacana, revelaron las fuentes. Como se recordará, el automotor en el que viajaban las víctimas pertenece a la empresa Turibic, el cual había salido de Ixtapas y Guatanejo y se dirigía hacia el estado de Guanajuato, pero al llegar al kilómetro 49 de la mencionada vialidad ocurrió la tragedia. En cuanto al tractocamión involucrado, este fue localizado sin estrado aproximadamente a 300 metros del lugar del impacto y su operador también resultó lesionado. Rescatistas de distintas corporaciones acudieron al sitio del incidente y confirmaron el deceso de cuatro personas, una de ellas una niña de cinco años de edad. Además, los paramédicos auxiliaron a los sobrevivientes y los canalizaron a un hospital de Morelia. Los elementos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de investigar el asunto y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Tres de los cuatro finados permanecen en calidad de desconocidos, informó PAHR 113, Luz Macervantes. Nos vamos a Morelia y es que el pasado sábado un hombre joven fue asesinado al norte de la capital. Un hombre joven fue asesinado de al menos dos balazos en la vía pública de la colonia Jesús Romero Flores de la ciudad de Morelia. Los agresores huyeron luego de cometer el crimen, según se supo en la cobertura noticiosa. El crimen se registró la tarde del sábado anterior, cuando la víctima del nombre Roberto A, de 30 años de edad, se encontraba sobre la calle Profesor Abraham Castellanos, casi esquina con el circuito Educadores Mexicanos. En un momento determinado, desconocidos comenzaron a disparar en su contra del muchacho, mismo que recibió al menos un impacto en el cráneo y otro más en el pecho, cayendo inconscientes sobre la banqueta. Algunos vecinos, al escuchar las detonaciones de arma de fuego, salieron de sus domicilios, descubriendo a Roberto severamente lesionado, por lo que solicitaron ayuda al servicio de emergencias. Elementos de la Policía Morelia, junto con paramédicos, arribaron al área de intervención y al revisar al agraviado, confirmaron que había perecido. La zona fue acordonada para evitar la contaminación de evidencias. Los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen realizaron una minuciosa recolección de evidencias y testimonios para iniciar la respectiva carpeta de investigación por el delito de homicidio. Es de señalar que anoche apenas unas cuadras del sitio, pero en la colonia Felipe Carrillo Puerto, se registró el asesinato de otro joven frente a una vulcanizadora, informó Parred 113, Luzma Cervantes. En la colonia Mariel, una persona murió en la vía pública, se investigan las probables causas del deceso. Un hombre falleció en la vía pública de la colonia Mariel, aledaña al asentamiento La Aldea, en el municipio de Morelia. Indicaron fuentes allegadas a las autoridades policiales, las cuales agarraron que el hombre no tenía huellas de violencia. El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en la calle Revolución, esquina con la avenida Miguel Hidalgo. Se supo que unas personas vieron al susodicho tirado e inerte y avisaron al número de emergencias. Hasta el lugar arribaron oficiales y paramédicos quienes confirmaron la muerte del individuo mismo que yacía a un costado en una motocicleta. De manera extraoficial, se supo que el comentado ciudadano probablemente sufrió una sobredosis de alguna sustancia, esto luego de haber bajado de su motocicleta. Los elementos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de investigar el caso y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica en el que oficia ley. Esto a efecto de determinar la causa exacta de la desmulsión. La identidad del finado no fue expuesta. Informo para Red 113, Javier Magallan. También en Morelia, sobre la carretera a Pátzcuaro, un peatón fue atropellado, lamentablemente murió. Una persona del sexo masculino falleció tras ser atropellada por un vehículo sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro trascendió en la labor noticiosa. El hecho sucedió la tarde del domingo anterior, a la altura de la población de la estancia perteneciente al municipio de Morelia. La situación fue alertada al número de emergencias 911, así que acudieron patrulleros locales y paramédicos quienes confirmaron el deceso del individuo. La policía no reveló el nombre del finado ni la media filiación. Los oficiales acordonaron el área y luego arribaron los elementos de la Fiscalía General del Estado, los cuales realizaron las averiguaciones pertinentes, informó para Red 113, Luzma Cervantes. En Zamora, con armas largas, ultimaron a un hombre en la rinconada. Durante los primeros minutos de este lunes, a unos metros de la plaza de la comunidad de la rinconada, un joven fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos que portaban armas largas. Respecto al hecho, se conoció que alrededor de las 0020 horas, algunos vecinos de la población en mención solicitaron apoyo de las autoridades y de los cuerpos de auxilio, ya que sobre la calle Rosalcas y esquina Compino se encontraba un joven herido por proyectil de arma de fuego. Al lugar se movilizaron elementos de la Policía Municipal y Sedena, quienes al confirmar el reporte, retiraron al agente que se encontraba en el área de intervención y delimitaron la zona. Enseguida llegaron paramédicos de rescate, pero el joven ya carecía de signos vitales. El fallecido fue identificado por sus familiares con el nombre de David E., de 27 años de edad, el cual era vecino de la misma localidad de la rinconada, el cual presentaba lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo. Peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron a la escena del crimen para realizar la recolección de varios casquillos percutidos calibre 5,56 y 7,62 milímetros, siendo iniciada la respectiva carpeta de investigación. Asimismo, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de rigor, informó PAHRED 113, Luzma Cervantes. También en Zamora, pero en la colonia Salinas de Gortari, una persona fue atacada a balazos, resultó con cuatro impactos, aún con signos vitales, fue hospitalizada, su estado de salud reportado como delicado. Un hombre quedó lesionado de gravedad luego de que fuera atacado a balazos por delincuentes en las inmediaciones de la colonia Salinas de Gortari de esta ciudad de Zamora. Según los datos recabados en la cobertura noticiosa, se pudo conocer que la tarde del domingo anterior, el afectado se encontraba sobre la calle Niquel y Cobaldo, hasta donde llegaron los empistolados y le dispararon, hicieron blanco en su humanidad en al menos cuatro ocasiones. Algunas personas se percataron de la agresión, por lo que pidieron ayuda al Servicio de Emergencias, acudiendo en una primera instancia a los paramédicos de rescate para auxiliar al lesionado. Trascendió que el agraviado responde al nombre de Héctor Iván C., de 32 años de edad, vecino de la colonia en mención, el cual de emergencia fue llevado a la sala de urgencias de un hospital para su adecuada atención médica. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Sedena se encargaron de resguardar la zona, donde quedaron cinco casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Más tarde llegó personal de la Fiscalía General del Estado para recolectar los indicios e iniciar la carpeta de investigación respectiva, informó PAHRE 113 Los Más Cervantes. Otro atentado en Zamora, ahora en el fraccionamiento de Altamira, la víctima, un adolescente de siete años de edad, resultó lesionada. La noche del domingo anterior se registró un ataque a balazos en el fraccionamiento Altamira de esta urbe de Zamora, el cual dejó como saldo una jovencita lesionada, siendo ignorado hasta el momento el probable móvil de la agresión. El ataque ocurrió cuando la joven se encontraba en la avenida Paseo de Altamira, a la altura de La Palapa, donde desconocidos comenzaron a disparar en su contra y enseguida se dieron a la fuga. Al tener conocimiento del hecho, a la zona llegaron elementos de la policía municipal para cordonar el sitio, mientras que la lesionada Yose Limpé, de 17 años de edad, fue canalizada por sus familiares a un osocomio debido a que padeció una lesión en la pierna derecha. Autoridades de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hecho e iniciaron las investigaciones correspondientes, con la finalidad de esclarecer lo sucedido y dar con los responsables, informó Parred 113, Luzma Cervantes. En Turicato, el día de ayer por la tarde, fue localizado un cuerpo desmembrado, por esto una persona del sexo masculino. Se presume que se trata de un hombre que el pasado fin de semana mató a su hijo de 12 años de edad, hirió a la mamá del pequeño y también lesionó a dos personas en un velorio. Esto empurarán estas personas que resultaron heridas. Lamentablemente también una falleció días atrás. La tarde del domingo fue localizado el cuerpo desmembrado de un hombre en esta demarcación de Turicato, mismo que se presume corresponde a un sujeto señalado de haber matado a su hijo menor de edad el pasado fin de semana en Puruarán, hechos en los que también hirió a la madre del pequeño y dos masculinos, uno de los cuales posteriormente también pereció en un hospital. Sobre el hallazgo se supo que las autoridades recibieron el reporte de que en una brecha de la comunidad de Los Hacheros había restos humanos regados en el camino, por lo que se movilizaron oficiales de la Guardia Civil, confirmando que se trataba de una persona descuartizada. Más tarde, expertos de la unidad especializada en la escena del crimen se hicieron cargo de las primeras diligencias, así como del levantamiento del cadáver para su posterior traslado al Servicio Médico Forense de la región. De forma extraoficial trascendió que el fallecido presuntamente sería Yuri el P, señalado de haber asesinado a su hijo de 12 años de edad, en una vivienda de Puruarán, sitio en el que también lesionó a la madre del pequeño, María I. Además, en su escape disparó en contra de dos sujetos que estaban en un velorio, uno de los cuales falleció apenas hace unos días, al no lograr sobreponerse de las lesiones que presentaba. Sin embargo, ya será durante las próximas horas cuando la Fiscalía General del Estado confirme si se trata de la persona en mención o no, informó Parre 113, Luzma Cervantes. Nos vamos a Zaguayo. Un hombre joven salió de su casa, iba a la tienda, ya no regresó. Lo ha asesinado en abalazos. Un joven salió de su domicilio en el fraccionamiento Colinas del Tepeyac, en Zaguayo, y ya no regresó, debido a que en el trayecto fue ejecutado abalazos por delincuentes, que tras cometer el crimen huyeron previo al arribo de la policía. El oroxicio fue identificado por sus seres queridos con el nombre de Álvaro Jesús, de 22 años de edad, el cual caminaba sobre la calle Cancún y casi en el cruce con Morelia. Fue sorprendido por los maleantes que a disparos le arrebataron la existencia. Algunas personas, al percatarse de que el muchacho estaba tirado en medio de un charco de sangre, solicitaron ayuda. Minutos después arribaron paramédicos de protección civil, mismos que ya nada pudieron hacer por el ofendido y confirmaron su deceso. Acto seguido, los oficiales de la Guardia Civil acordonaron el perímetro para evitar la contaminación de indicios, mientras que otro grupo de patrulleros implementó un operativo en busca de los agresores, sin que fueran localizados. Un grupo interdisciplinario de peritos y agentes de la unidad especializada en la escena del crimen se hicieron cargo del procesamiento del área de intervención y, por último, trasladaron el cadáver al seméfo local para la práctica de la necropsia de ley, informó PAR 113, Los Macervantes. En Ciudad Hidalgo fueron localizados dos hombres ejecutados al interior de un arroyo, estaban maniatados y además tenían bolsas de plástico en la cabeza. Dos hombres ejecutados y maniatados, quienes tenían la cabeza tapada con bolsas negras, fueron hallados la tarde del domingo anterior dentro de un arroyo, en el municipio de Hidalgo. Autoridades policiales informaron que el hecho ocurrió en la población de Rincón de los Rubios, a un costado del rústico camino que conducía hacia la comunidad de San Matías. Unos habitantes de la zona encontraron los cadáveres y los reportaron a la policía. Luego llegaron unos oficiales y delimitaron el perímetro para proteger los posibles indicios. Después, los agentes y peritos criminalistas de la Fiscalía Regional se presentaron en el referido lugar, realizaron el respectivo peritaje y trasladaron los cuerpos a la morgue, donde permanecen en calidad de no identificados, informó PAR 113, Los Macervantes. El pasado fin de semana, una pareja fue acribillada a tiros en la zona del Temazcal, municipio de Sitio. Al interior de una camioneta fueron localizados los cadáveres de un hombre y una mujer con impactos de bala sobre la carretera Sitio Huetamo, a la altura de la comunidad del Temazcal. De acuerdo con información recabada sobre el doble asesinato, algunos automovilistas reportaron a la policía municipal que había un vehículo abandonado en la mencionada carretera y dentro se observaban dos personas ensangrentadas. Al sitio se trasladaron los uniformados y hallando una camioneta Chevrolet Sigurado doble cabina de color blanco dentro de la cual estaban sin vida su conductor y una mujer en el asiento del copiloto. Durante las primeras actuaciones realizadas por el personal de la Fiscalía de Michoacán, los aerodoxisos fueron identificados como Iván U de 28 años y Esmeralda Y de 23, cuyos cuerpos fueron enviados al Servicio Médico Forense de la región para la práctica en la copia de la ley. Un bebé falleció y otra persona resultó lesionada tras un accidente automovilístico que ocurrió ante la noche del domingo sobre la carretera Morelia-Salamanca, comentaron fuentes ayudadas al tema. El incidente se registró a la altura del lago de Cuitseo y al parecer varios vehículos se estuvieron involucrados según datos preliminares. Delfinado, solo se supo que tenía 10 meses de edad. En cuanto a lesionado, este fue auxiliado por paramédicos y canalizado al Hospital Civil de la Ciudad Salud, ubicado en los límites de Morelia y Charo. Patrulleros abandonaron el percance y posteriormente los especialistas de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las investigaciones pertinentes y trasladaron el cuerpo a la morgue, informó para el 113 Javier Mogaña. El 12º Batallón de Infantería concluyó con su entrenamiento de tercera fase referente a cumplir con sus acciones colectivas de defensa exterior, defensa interior y acciones cívicos sociales, como lo es el plan DN-3C en el caso de Sastres. Los soldados y sus oficiales realizaban diversos ejercicios que sirvieron para demostrar que realizaban de manera eficiente sus funciones, explicó el comandante del batallón Sergio Gómez Acosta. Lo anterior, durante una ceremonia presidida por el comandante de la 12ª región, el general de división Francisco Ortega de la Luna, en el centro de adiestramiento regional Carré Silao. Asimismo, se reconoció a los elementos más destacados en cada área de servicio durante el curso que duró un mes. El adiestramiento concluyó con un ejercicio defensivo contra una fuerza invasora, el cual se dio con éxito. Este tipo de adiestramientos debe realizarse por lo menos una vez cada seis años por parte de cada batallón en el país. Informó para el 113 Javier Mogaña. Queridos amigos, momento de hacer una pausa es muy breve, no se despegue y ya volvemos con más información. Para un día increíble, lleno de aventuras con tu familia y amigos, visita el Parque Rancho Viejo en Los Azufres. Contamos con albercas, jacuzzi y chapoteaderos con aguas termales, además de cuarto de vapor, cuarto de masaje, cabañas, zona de camping y tirolesa. Reserva al 786-1049-102. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Gracias por continuar con nosotros en información general. El gobernador Bedoya anunció un aumento al presupuesto para combatir incendios forestales. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya señaló que para seguir combatiendo y disminuyendo los incendios forestales en la entidad, se destinarán para el próximo año 10 millones de pesos, es decir, 4 millones más que los percibidos en 2022. El mandatario estatal señaló que si bien no dejó de haber incendios forestales durante 2022, la cantidad de los mismos tuvieron una reducción del 32% en lo referente a la superficie, lo que permitió salir del top 10 de las entidades con más incidentes de este tipo. Informa para el 113, Javier Mangaña. A fin de continuar con la promoción turística de Morelia, el gobierno municipal que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar, a través de su Secretaría de Turismo, asistió como ciudad patrimonio invitada a los túneles de Guanajuato. La secretaria Telma Aquique informó que la promoción que se llevó a cabo en este importante destino tiene que ver con los festivales y temporadas importantes como la reciente del Día de Muertos. Destacó que la actividad turística en Morelia continúa a través de los festivales como el de Música a Próximo a Iniciar, así como los puentes vacacionales que se acercan y, en este sentido, la promoción llevada a Guanajuato fortalecerá y proyectará también temas como el de Turismo de Romance y el turismo de fines de semana por la cercanía con este destino. Informa para el 113, Javier Mangaña. Se posiciona en el gusto internacional a Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina en Capula. Con una influencia que superó los 180 mil visitantes y una derrama económica de 30 millones de pesos entre la venta de artesanías y el área gastronómica, concluyó con éxito la 12ª Feria Nacional y Cultural de la Catrina de Capula 2022. Con la representación del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Sarcázar, la secretaria de Fomento Económico Guadalupe Herrera Calderón, resultó que Capula se posiciona cada vez más en el gusto no solo del turismo nacional, sino del extranjero, gracias a la celebración de eventos como el que este domingo llegó a su fin. El éxito de la Feria de la Catrina en su 12ª División se logró gracias al trabajo conjunto entre el gobierno del presidente municipal Alfonso Martínez Sarcázar con los artesanos. La jefatura de tenencia, así como el gobierno del estado, resaltó la encargada de la política económica local. Aseguró que durante los 12 días de duración de la exclusión y venta de Catrinas, losa y gastronomía, se generaron empleos y se logró una economía circulante en beneficio de quienes habitan la tenencia y comunidades cercanas que también participaron. Informo para Red113, Javier Magaña. De esta manera es como hemos llegado ya al final del espacio informativo, les agradecemos el favor de su atención, le recordamos mañana lo esperamos 20 a 30 horas para su noticiero diario, también la invitación a que nos acompañen a diversas plataformas de Red113, Twitter, Facebook, Youtube, nos encuentran así como Red113. Yo soy Marcos Morales, les deseo que tengan todos una excelente noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!